El día de hoy el nombre de Carlos Slim estuvo en tendencia a través de Twitter, esto después de que fans de la agrupación surcoreana BTS le pidieran que los trajera a un concierto en México. Pero, ¿cómo comenzó esta tendencia? Pues bueno, todo empezó mediante un tweet realizado por la cuenta oficial de la agrupación surcoreana, BTS, mencionando a Claro Video, la empresa del famoso y reconocido empresario mexicano, uno de los hombres con más dinero en el mundo. Así fue como desde muy temprano, este martes 5 de enero, el nombre del empresario Carlos Slim amaneció como tendencia en Twitter, gracias a los miles de fans de la agrupación. Y es que desde el momento en el que la célebre agrupación de talentosos chicos publicó en su cuenta de Twitter, rápidamente surgió la petición por parte de usuarios en internet de traerlos a México, logrando colocarse en tendencia rápidamente. La empresa Claro Video, dedicada a los medios y contenido en línea, compartió desde su cuenta el ranking de lo mejor del 2020, hablando de música. Y fueron los integrantes de BTS quienes figuraron en la portada principal, dando a conocer que fueron los más escuchados durante 2020. Y fue así como publicaron un mensaje de agradecimiento a la compañía de Carlos Slim por incluir una de sus canciones en la lista de los mejores escuchados. Esto fue suficiente para que miles de fans dentro de territorio mexicano comenzaran a especular, hacer teorías y demás, causando que esto se volviera tendencia rápidamente. Incluso fanáticos de BTS señalaron que el estadio Azteca podría ser un buen lugar para su presentación, dejando ver que siempre han soñado esto, desde que nació la banda y el mismo Carlos Slim podría hacer realidad este sueño. Obviamente esto es demasiado difícil debido al problema que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia del COVID-19, por lo cual no creemos que esto vaya a ser realidad. Sin embargo, llamó mucho la atención la tendencia y como esta agrupación surcoreana tiene miles de fans dentro del territorio mexicano. Déjame saber lo que piensas acerca de esto, ¿Te gustaría que en algún futuro Carlos Slim pueda atraer a la agrupación BTS? Entendiendo que en estos momentos no se puede debido a la contingencia del COVID, pero quizá más adelante todo vuelva a la normalidad. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!